Puede que pase un año más de una vez Sin que te pueda ver Pero el amor es... Sihan Déjame mostrarte algo, hijo Acércate Ven, acércate Oh, Dios Dios, por favor, ayúdame Vamos, hijo Llama a la policía Y diles que me lleven Hazlo Papá Lo hiciste solo Por defensa propia Saldrás en el primer juicio ¿Qué pasará si no salgo, hijo? ¿Qué pasará si no salgo? Es la palabra mía contra la de un juez, ¿eh? Es lo que me merezco por todo el daño que hice Es el precio por todos mis pecados Vamos, hijo Llama a la policía de una vez Y ponle fin a esto No, papá No lo haré Hijo, déjame sufrir las consecuencias Vamos, llámalos ahora Deja esta casa ahora Pon atención Encuentra la manera de llegar al bosque No importa cuál sea Luego toma un taxi O súbete a un auto O pide un avento No importa cómo Pero sal de aquí pronto, papá Corre rápido Estabas en tu hotel, ¿de acuerdo? Nunca has venido hasta acá Nadie te vio Tú no estabas aquí Vamos, papá Hijo mío No valgo la pena Debes llamar a la policía No involucraré a Hazal en esto Diré que lo maté solo por defenderla Escucha La policía investigará detenidamente el caso Y lo sabes Y serás culpable Además, no dejaré que vayas a prisión Me encargaré de todo Vete Antes de que Hazmi regrese O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.E. ¡Mamá! ¿Está bien? Estás bien. Ya todo lo pasó, vieja. Tranquila. Mamá, por favor, no preguntes nada. No preguntes nada. Está bien, querida. No te preguntaré nada. Está bien, pero por favor no llores. Tranquila, querida. Todo ya está bien. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué fue lo que hice? Maté a un hombre. Maté a un hombre. Lo maté. ¿Qué diablos hice? Mamá, no. Mamá. Está bien, querida. Tranquila, estoy aquí. Mi tesoro, mi amor. No te vayas. No me supongas. Tranquila, mi cariño. Cálmate. Sí, Han. ¿Qué pasó? Hazal, ¿ella está bien? Ahora está durmiendo. Habla mientras duerme. Anoche llegó muy asustada. ¿Qué pasó? ¿Te dijo algo, Gulseren? No, no me dijo nada. ¿Podrías decirme, por favor? Está bien. Yo le dije que no te contara. Pasó algo malo, ¿cierto, Dine? Muy malo. Hazal se fue con un tipo llamado Teoman en una motocicleta. Tu papá lo vio. Se fue con él, ¿no es así? Se fue con ese tal Teoman. Sí, es cierto. Se fue con ese psicótico y maniático. Mi papá los descubrió en una cabaña. Pasó algo malo. ¿Le hizo algo malo a Hazal? No, mi papá llegó a tiempo, tranquila. Ay, si no hubiera llegado. Ay, Dios mío. Ay, Dios, qué tipo de madre soy. Gulseren, pasó algo mucho peor. ¿Qué pasó? Dime la verdad, la verdad, dime la verdad, Sihan. Cuéntamelo todo. No sé cómo decirte. Nada le pasó a Hazal, no te preocupes. Entonces, ¿dónde está él ahora? ¿Se escapó acaso? ¿Y si la molesta de nuevo? ¿Y si va atrás Hazal otra vez? Dime dónde está ahora, Sihan. No lo harán más. No puede Gulseren. Está muerto. Hazal lo mató. No, ni papá. Fue un accidente. Era un psicópata, un maniático. Ese maldito, él trató de violar a Hazal y lo grabó todo con una cámara, todo. ¿Él grabó a mi hija? Sí. Dios, no hagas que pierda la cabeza. Dios, dame fuerzas, por favor. Se enfureció cuando vio a mi papá. Quiso sacarla de ese lugar. Mi papá lo empujó y el tipo se golpeó la cabeza en la chimenea. ¿Y Hazal vio eso? Sí. Gulseren, no sé lo que he hecho, no sé si está bien o mal. En realidad, debería haberlo entregado y que asumiera su culpa. Debía haberme entregado yo y enviar a mi padre lejos, pero no pude hacerlo. Iba a haber un juicio. Todo el mundo vería ese video. Hubiera sido terrible. Hazal iba a pasar por todo eso de nuevo. Comenzar un nuevo proceso. No sé si lo que he hecho fue peor o no. Si fue lo correcto, no lo sé. No tengo la menor idea de lo que hice, Gulseren. Hasta bien. Tal vez cometí un error. Hasta bien, Sigan, tranquilo. Gulseren, esto debe quedar entre nosotros. Solo mi papá, Hazal, tú y yo, nadie más debe saberlo. Mi cariño, mi tesoro. Buenos días, hijo. Buenos días, mamá. Papá, ¿dónde está? Tu papá no regresó anoche. Lo llamaré. No te preocupes, ya no tiene teléfono. ¿Qué quieres decir? ¿Qué pasó? Bueno, anoche discutimos y se lo lancé al mar. ¿En serio, mamá? ¿Te encuentras bien? Así es, Susan, me encuentro bien. Llama a Azmi. Pregúntale dónde está y por qué no ha llegado. Sí, hijo. Aló, papá, ¿dónde estás? Estaba preocupado por ti. Anoche no llegaste a casa. Gulseren debe estar con él. Seguro que está en la casa de esa mujer. Hijo, pronto estaré allá. Está bien, papá. Adiós. Buenos días, querida. ¿Dormiste bien? Debe haber ido a ver a Hazal. ¿Tiene algo de malo? Así es, Kanzu. Debe haber ido a ver a Hazal. Tienes mucha razón. No tiene nada de malo. ¿Y entonces por qué te enojas con mi papá? Kanzu, no discutiré al respecto, por favor. Quiero que desayunes. Sí, Han. Lleva a Hazal a la mansión. ¿Qué? Lo que escuchaste. Llévala. Todo es por mi culpa. Gulseren, no tiene nada que ver contigo. No es tu culpa. No lo ves. Se fue con un idiota que casi la viola. Soy su madre y tenía que saberlo, pero fui la última en enterarme. Todo está muy claro. Hazal no está feliz aquí. Ella solo está escapando. Gulseren, Hazal no se encuentra bien. Lo sé, me doy cuenta. Trataste de mostrar comprensión ya que sabías de su situación. No es tu culpa para nada. Si Han, ¿qué hubiéramos hecho si tu papá no los hubiera visto? No puedo hacerlo. Se me escapó de mis manos. No puedo protegerla. Solo te pido, por favor, protege a Hazal por mí. No sé si irás a la corte o si yo firmaré algún documento, pero estoy lista para ello. Protégela. Tu hija se arruinará aquí. Por favor, llévatela, Si Han. Cálmate, por favor. Cálmate. ¿Qué hubiéramos hecho si tu papá no hubiera llegado a tiempo, Si Han? Si Han, prométemelo. Por favor, te lo ruego, Si Han. Gulseren, por favor, cálmate. Si Han, prométemelo. Está bien, cálmate primero y hablaremos. ¿Qué diablos estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Que Dios me maldiga. Que Dios me maldiga. Maldito seas. Ahora también soy un asesino. Dios, por favor, te lo imploro, por favor, toma mi vida, te lo ruego. Ya no puedo con esto, Dios, por favor. Por favor. Quita esta miseria de este mundo. No, eso fue lo correcto en primer lugar. Está bien. Fue lo correcto. Papá. Hija. Hija, ven aquí, cariño, mi corazón, mi niña hermosa. ¿Te encuentras bien, cariño? Déjame mirarte. ¿Estás bien? Papá, por favor, llévame contigo. Te lo ruego, llévame, por favor. Ven. Ya. Ya, tranquila, cariño. Mi bella niña. Todo va a estar bien. Tranquila, mi amor. Gulzarev. Está bien. Ya pasó, ya pasó, mi amor. Ya pasó todo. No. No, no, no. ¡Kerimán! ¡Kerimán! ¿Y dónde se metió? ¿Se habrá quedado en la casa de Ousmán? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Te preparé un rico desayuno. Mira, tenemos pasteles, roscas, pan fresco y jugo de naranjas. Y te preparé café estilo alemán. Ay, Ousmán, ¿para qué te molestaste? Estoy sorprendida. No es ninguna molestia, al contrario, para mí es un placer. ¡Qué placer! Oye, ¿no te gustó el café? Iré a prepararte un té. No, no, está bien café, prefiero café, no hay problema. Igual que en colonia, de hecho siento que estoy en colonia. Anoche los dos hicimos un viaje por la memoria. Fue genial, mi sultana. Muy bien, pero debemos mirar al futuro, Ousmán. Hay que concentrarse en el futuro, no en el pasado. Por supuesto, miremos al futuro. Que hoy sea el primer día de nuestro futuro totalmente juntos. Bueno. Ya, ya. De hecho, mira, vamos a tomarnos una linda selfie. No, no. Una selfie no. ¿Y para qué quiero una selfie? La subiré a Facebook para que todos mueran de envidia, por supuesto. No, no quiero, no quiero. Sonríe, mi sultana. No, espera. Ay, Ousmán, arruinaste mi ropa. Mira, me manché con el café. Mira. No importa eso, quédate tranquila. Yo puedo comprarte ropa nueva, no te preocupes. Mi sultana, me pregunto qué estará haciendo, Ouskán, ahora. Yo también, lo imagino. Tuvo tanta rabia que explotó. Debe estar como loco. Así es como debería ser, por algo soy Kerimán. ¿Tú crees que dejaría que me engañaran? ¿Ah? ¿Dejaría que me engañaran? Por supuesto que no. Toda la razón, mi sultana. Es mucho, es demasiado. Lo cuidaste por años y se aprovecharon. Cuidaste a su hija por 15 años. Y encima de todo eso, cuidaste a su esposa, abusaron de ti, incluso les diste tus pertenencias. Basta, toda persona tiene un límite. Qué rabia. Hablando del rey de Roma, mira. Por favor, no me lo muestres. Sácalo de mi vista. Estamos teniendo un lindo desayuno. Por favor, no arruines este momento y apaga ese celular. Está bien. Lo apago, lo apago. No te enojes, ¿viste? Lo apague. Así que no me vas a contestar, querimaniática. No contestas. Me las pagarás. Te destruiré. Maldita ladrona. Pero qué bella te ves, mi sultana. Dios mío, qué mujer más sensual. Te juro que no puedo sacarte de mi cabeza. Me tienes loco. Quizás es el dinero el que no puedes sacar de tu cabeza. No puedo creer lo que estás diciendo, queriman. De verdad me ofende. De verdad me ofende. Me rompes el corazón. Ay, pero qué sensible que te pones, hombre. Solo una pequeña broma, Osman. Mira, queriman, esto no es gracioso. Mejor toma todo ese dinero. Sí, toma todo ese dinero. Y lo lanzas al mar o... No sé, dáselo a los... Pobres, créeme, ni siquiera me preocuparía. Ah, ¿estás loco o qué? ¿Para qué lo iba a lanzar al mar? ¿Crees que me sobra el dinero? Aquí llevo una vida de perros. No llevas una vida de perros. ¿Me escuchaste? No llevas una vida de perros. Tú vives aquí. Ahora estás conmigo. Fin de la conversación. No volverás a regresar a tu casa. Bueno, no podría ir a ninguna parte aunque lo quisiera. Tú sabes, Oscar, me encontraría. ¿Y qué tiene que te encuentre? No te preocupes. No puede hacerte nada. Yo lo golpearía hasta reventarlo. Lo harías, Osman. Por supuesto. Claro. Mi boxeador. Mi alí personal tan lindo. Ya, no exageres. ¿Papá? Sí, querida. Nada. ¿Cómo que nada? ¿Qué pasó, cariño? Solo tengo curiosidad de algo. ¿Por cuánto tiempo podré quedarme en la mansión esta vez? Ay, Dios mío, hija. ¿Por qué razón dices eso? Porque las cosas cambian todo el tiempo. Me mandas de vuelta siempre. Apuesto que me iré si algo pasa. Hija, no dejaré que vayas a ningún lugar. Te quedarás con nosotros en la mansión. Lo prometo. Te doy mi palabra. ¿Qué importa lo que prometas, papá? Mamá Dilara me lo prometió muchas veces antes. Escúchame esto. ¿Sabías que yo hice una petición? ¿Qué petición? Para tener tu tuición. Se lo dije a Yildirín. Pronto presentará la petición. ¿Eso quiere decir que pronto será una gurpinel? Así es, cariño. Hija mía, te amamos mucho, pero ¿cómo no lo entiendes? Significas para mí lo mismo que Kansu. Todos te quieren mucho, tanto tus dos madres, Osan y Kansu. Recuerda que eres mi hija, ¿de acuerdo? De acuerdo. Está bien. Dime, ¿pasa algo más? Papá. ¿Sin mi amor? Mi abuelo, lo que hizo. Nadie lo sabrá, ¿cierto? ¿No le diremos a mi mamá? Nadie lo sabrá. Está bien, nos olvidamos entonces. Exacto. Estoy seguro que algo pasó anoche, mamá. Cálmate, hijo. No te preocupes. Mi abuelo llamó muchas veces. Y la señora Gulseren llamó a Kansu también. Algo pasó, mamá, Lucy. ¿Qué podría pasar, Osan? ¿Kansu habló con Gulseren? Sí, hablaron en la mañana. ¿Y? Dijo que no era nada, que solo quería hablar contigo. Mmm. Anoche también me llamó. ¿Y? ¿Hablaron entonces? Osan, ¿por qué razón iba a hablar yo con Gulseren? ¿Tengo algo que hablar con ella? Mamá debe haberte llamado por Hazal. Ahora tienen hijas en común, entiende eso. Por favor, no seas tan estricta. Osan, yo no tengo nada en común con Gulseren. No se hable más. Bien. ¿Hazal? Querida. Hola, muchachos. Mamá, te extrañé tanto. Cariño, bienvenida. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Vienes de visita? No quise decir eso, cariño. Me malinterpretaste. Me alegra que estés aquí. Hazal se quedará aquí de ahora en adelante. ¡Qué bien! Bienvenida a casa, amor. Dame un abrazo. Entremos ahora. Debes tener hambre. ¿Qué? ¿Qué? Te arreste. Te arreste. Víica. Tặngas. Víica. Tặngas. Tặngas. Aquí está su pedido Que lo disfrute mucho, guapo Muchas gracias Que le vaya bien Ni está quieto Gul, Serena, al fin llegaste Me tenías preocupada ¿Qué pasó? Hazal no regresó a casa anoche No, regresó como las nueve ¿Y por qué no me llamaste entonces? Te dije que lo hicieras, mujer Perdón, lo olvidé, Daria Podrías haberme contestado el teléfono Al menos te llamé cien veces Es que se me acabó la batería Daria, ¿qué estás mirando? Tenemos muchas cosas que hacer ¿Dónde está la harina? Se supone que la dejamos aquí, ¿no? Está aquí porque ya la estamos amasando ¿Por qué estás rompiendo huevos Si ya hicimos las galletas? No importa, Serkan puede que coma ¿El chocolate? ¿Dónde está el chocolate? ¿Por qué cambiaste todo, Daria? Bueno, ahora está en este lado ¿Por qué lo cambian y más en perder el tiempo? ¡Uy, Serena! ¿Qué pasa contigo? ¿Qué sucedió? Dios suficiente Basta, toma mi vida y mátame ¡Ya no quiero seguir viviendo! No pude ser una buena madre Hazal se fue y Gansu también Gulseran, no, no digas eso Cálmate, amiga mía Tú eres una muy buena madre Querida, cálmate, por favor Que me asustas Gulseran Por favor, no te pongas así No te hace bien Me rompe el corazón verte sufrir de esa manera Todo va a estar bien Confía en mí ¡Ya no puedo aguantar más! Ten, querida Tranquila, ya pasó Olvídalo ¿Cómo lo voy a olvidar? Hazal se escapó con un psicópata No es tan simple Todo esto pasó solo por mi culpa Nunca fue feliz conmigo Y no lo supe ver Estaba acostumbrada a otro tipo de vida No a esta, claro ¿Por qué se quedaría aquí? Quiere otra vida Mírame, por favor ¿Qué tengo yo por ofrecer? No la pude hacer feliz ni protegerla Ya no digas eso Sé los sacrificios que hiciste por ella Fui testigo de todo ¿Sabes quién la rescató? El señor Rami ¿Sí? Ahora estoy en deuda con ese hombre que me trató mal, Deria Y si él no hubiera podido salvarla hubiera llegado tarde Ay, ni Dios lo quiera, ¿no? Ay, silencio No llamen a las desgracias Sí, no pensemos en problemas, por favor Ah, qué abuelo que resultó ser El Superman Rami El Superman Rami Me lo sé, me lo sé Los golpean hasta reventarles los sesos ¿Y Hazal, dónde está ahora? Dilara la está cuidando ¿Por qué? Muy mal Fue un error ¿Qué puedo hacer, Nezaken? ¿Qué puedo hacer? Ella no es feliz viviendo conmigo ¿Entiendes? Dice que debe vivir en la mansión Y que pertenecería a la clase alta Si no la hubieran cambiado en el hospital Dice que es su derecho Y tiene razón en eso Sí, claro Tiene razón Pero tú eres su madre, Gul Seren ¿Cuál es la diferencia entre ser su madre o no? Si no la pude hacer feliz Será mejor que termine las galletas ¿Sabes qué? Tienes razón Yo soy su madre, aunque eso no le guste Mejor hablaré con Hazal Sí, Han, está bien, lo entiendo Esta es la casa de Hazal también Pero si ella está en esta casa Pondrá en riesgo el caso de Kanso ¿Qué pasará si el juez descubre Que tratamos de quedarnos con las dos? Hazal no es feliz, Dilara Quiere vivir con nosotros Vivirá aquí de todas maneras, Sihan Solo tiene que ser más paciente Eso es todo Dilara ¿Acaso no tienes corazón? ¿Cómo que no tengo corazón? La sacamos de aquí La sacamos de esta mansión Hacia su vieja vida Se desequilibró Compréndelo Hazal no se encuentra bien Por esta razón vivirá con nosotros Actúas como Si lo hubiésemos lanzado a la calle como un perro La decisión ya está tomada No podría haber otra solución, Sihan No hicimos nada malo La lanzamos a la calle Y la enviamos a casa de su madre Y Hazal sabía que era temporal ¿Piensas que ella confía en nosotros? ¿Que cree en nosotros? ¿Lo has pensado? ¿Y por qué no iba a confiar en nosotros? ¿Acaso le mentimos? ¿Le dijimos que esto iba a pasar? Ella se quedaría allá por un tiempo Y luego regresaría Hablan de Hazal, ¿cierto? Sí, hijo Tu padre y yo hablamos de ella Ven, hijo, ven Sihan, esta conversación es privada Él también vive en esta casa Y tiene derecho a saberlo Debes saber lo que hablamos Acércate, hijo Te contaré lo que pasa Así es Tu padre te va a contar ¿Por qué no llegó anoche Y no contestaba el teléfono? Porque mi teléfono Estaba en el fondo del mar de Ilara Es por eso que Usan no pudo ubicarme Hazal anoche estuvo en peligro ¿En peligro, Sihan? Así es Un motociclista Un idiota Llevó a Hazal a una cabaña Papá, ¿de qué estás hablando? ¿Le hizo algo? No, por suerte no pudo Tu abuelo fue y la salvó ¿Kansu? ¿Necesitas algo? Eh, no No Es por eso que ella está aquí Hazal Podemos intercambiar habitación si quieres No, no es necesario Esta me gusta De verdad, cambiemos Además regresaré después del juicio Así que puedo usar esta Oye De verdad ¿Quieres volver con Gulseren Y dejar la mansión? Así es Gulseren te ama mucho, ¿sabías? Porque lo dices Ella también te ama mucho Mi papá Hará una petición En los próximos días ¿Qué caso abrirá? Para tener mi tuición Obvio Súper Me alegra mucho Lo digo de verdad Hazal, mira Sé que no me crees Pero quiero Lo mejor para ti Quiero que te quedes Porque también es tu derecho Ocupa la habitación que desees Solo llámame si necesitas algo, ¿bueno? Bueno Hazal Sí, dime Nada Bienvenida Muchas gracias ¿Qué estoy haciendo en esta casa? No lo entiendo Ella pasó por algo horrible Estaba hablando de eso Cuando te dije Que no es feliz Dilara ¿Qué estaba haciendo Gulseren En ese preciso momento? ¿Qué hacía cuando se escapó? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba Cuando conoció a ese motociclista? ¿Ahora discutiremos eso? Claro que lo haremos Está bien que tú cuestiones Mi maternidad Pero yo no puedo cuestionarla de ella Gulseren se cuestionó a sí misma También cuestionó su maternidad Dijo que no podría protegerla Que la llevara a la mansión ¿Así que Gulseren le dijo Que se fuera? Sí, eso exactamente pasó Vaya, qué buena decisión tomó Bien por ella Suficiente ¿Ese va a ser el tema? Discutiremos por quién tiene la razón ¿Y ya atraparon a ese hombre? No ¿No fuiste a la policía? ¿No lo denunciaste? No ¿Por qué? ¿Por qué? Debido a los periodistas que nos siguen Reportean cada cosa que hacemos ¿Qué crees que digamos Que casi violan a nuestra hija? Tú le habrías contado todo a todos Lo hubiera hecho ¿Cómo fue que lo supo mi abuelo? Fue donde Gulseren Allá lo supo ¿Fue a ver a Gulseren? ¿Por qué lo haría? Para disculparse ¿Para qué se iba a disculpar? Hijo, tu abuelo le puso una trampa a Gulseren ¿No lo recuerdas? Y también involucró a Hazal Él se arrepiente de eso Y fue a disculparse Vio a Hazal subirse a la motocicleta Cuando llegó allá y lo siguió Me alegra que hubiera estado ahí Sí, me alegra que hubiera estado ahí Calma, Sijan Estoy de acuerdo Yo también me alegro Oscar, bienvenido Está obsesionada conmigo No sé si está enferma o qué Hermana Hermana No está en casa Vamos, queri maniática ¿Dónde dejaste el dinero? Cálmate, Oscar Cálmate, relájate ¿Dónde estábamos? Bueno, déjalo, ya lo contamos Son 510 mil liras 170 mil euros Euros, Osman, euros Bueno, es bastante ¿Y? ¿Qué harás con todo ese dinero? ¿Qué puedo hacer, Osman? ¿Qué puedo hacer mi bebé? Comeré, beberé, me vestiré bien Viajaré, viviré mi vida Estoy aburrida y cansada de la miseria También soy humana Por favor, no lo derroches No lo derroches Gastar es lo más peligroso que puede haber Mi dinero Kerimán, quizás deberías comprar una bella casa con un gran jardín ¿Qué piensas? Ay, no, ¿qué jardín? No quiero preocuparme por un jardín Mi sultana, no tendrás que hacerlo ¿Te dejaría que lo hicieras? Aquí yo soy el botánico Lo sé, Osman, pero no me gustan los insectos No quiero un jardín No quiero, no lo quiero Entonces podría ser otra cosa O un centro comercial O un departamento Esa es una buena idea Estúpido Scan Hubiera dejado la mitad del dinero si él tuviera cerebro Porque yo soy una persona justa, Osman Siempre lo fui ¿Te pasa algo? No es nada No me engañas Yo sé que te pasa algo Tus ojos se achican cuando te enojas Se ponen borrosos ¿Lo sabías? No es nada Créeme No es nada Estoy construyendo castillos en el aire Soy un estúpido ¿Quién sabe? Puede Que pronto me olvides Tú también obtuviste tu dinero Oh, oh Por supuesto que no, mi bebé Por supuesto que no Ay ¿Alguna vez te he olvidado, Osman? Dime, ¿cómo hubiera pasado por todo esto sin ti? Dime, ¿cómo? No hables más así Ay, me alegra ser buena en las matemáticas, ¿ah? De lo contrario, tú hubieras contado el dinero, Osman Y tendríamos problemas, lo sé Hermana Hermana, ¿dónde escondiste el dinero? Sí, ven ¡Oye! ¿Qué está pasando? Dime, ¿qué estás haciendo aquí? Pensé que quizás no habrías desayunado, así que compré pasteles ¿Quieres un poco de té? Estoy hirviendo de rabia y tú hablas de desayunar Ay, ¿pero qué fue lo que pasó aquí? ¿Entró un ladrón o algo, Oscar? No sabía que una ladrona había vivido en esta casa por tantos años He estado criando una víbora, ¿viste a mi hermana? Sí, claro que la vi Bueno, Osman y ella se fueron a algún lugar con prisa ¿Osman? ¿Cuál Osman? ¿El pequeño regordete? Sí Y Kerimán se iba con una maleta en su mano Creo que se está quedando con Osman ¿Y tú sabes dónde vive? ¿Conoces el abasto de la calle Silver? ¿Sí? Él vive enfrente, en el segundo piso Te prepararé una taza de té Y también el desayuno Eso me encantaría, adelante Está bien Pero creí que querías desayunar Mi sultana, vamos, apresúrate Está bien, ahora me voy a vestir Pero primero me pondré maquillaje Está bien, mi amor Nos llevaremos el dinero con nosotros, ¿cierto? Por supuesto que lo haremos ¿Quieres que lo dejemos aquí para que se lo roben? Claro No entiendes nada Osman, juro por Dios que eres genial ¿Qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué golpeas así la puerta? ¿Por qué no? ¿Dónde está Fenómeno del circo? ¿Quién? ¿Tu madre? Se fue a su pueblo la semana pasada No te burles de mí Te pregunto por qué era imaniática la ladrona ¿Dónde está? No lo sé Osman, pequeño y regordete Osman Lo juro por Dios, no dudaré en matarte Estás a mi merced Por favor, créeme, no sé dónde está hermano ¡Deja de decirme hermano! ¡Keriman! ¿Dónde estás? Ella no está aquí, juro por Dios que no está aquí Deja de jurar por nada Sé que han estado colaborando mutuamente Sé lo que ustedes están tramando ¡Oh, Dios! ¡Hermana! ¿Dónde diablos estás? Osman, Osman, vamos Oye, Osman, por favor ¿Dónde se fue? No es agradable, es mi casa Dije que no está aquí ¿Por qué no comprendes? Mira, lo lamento Lo lamento mucho, Osman Pero lo que estás haciendo es un allanamiento de morada ¿Verdad? Robar es lo que estás haciendo ¿Qué vamos a hacer al respecto? Mira, juro por Dios que Cuando me sueltes el dedo voy a llamar a la policía Vamos, llama a la policía ¡Llámalos! ¡Llama ahora! ¡Hermana! Ella no está aquí No está Hermana, muéstrate Dame el dinero No haré nada Lo prometo ¿Por qué está encendida esa luz? Me encanta dejarla prendida ¿Acaso mi hermana se está duchando? Claro que no, si ella no está aquí Escúchame bien, los mataré Los voy a matar a los dos ¡Hermana! Mírame, Osman De esto ya revivo Cuando recobres ese dinero Ya lo verás Mira, mira, Oscar Estás colmando mi paciencia Te dije que no está aquí ¿Qué es esto? ¿Es de mi hermana? ¿Es de mi hermana? ¿Y por qué estás tan seguro Que esa ropa pertenece a tu hermana? ¿Es tuyo? ¿Tú usas esto? Una amiga mía lo usa Conozco a esa amiga muy bien Osman, ahora abre tus oídos Y escucha cuidadosamente Dile a esa ladrona Que me llame Y que me regrese el dinero De lo contrario Juro por Dios Que cuando la encuentre Se va a arrepentir de todo esto Pero si yo no sé dónde está ¡Cállate! Bastardos deshonestos Sé cómo son ustedes Han estado colaborando Para quitarme mi dinero ¿Cierto? Primero acabaré con mi hermana Y tú serás el siguiente Te voy a arrancar Ese hermoso bigote Y luego le pondré sal A tus heridas ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? Escuché, te escuché todo No soy sordo Bastardos Animal Ay Dios mío ¿Por qué me castigas así? Con una hermana ladrona Y ahora, ¿dónde se habrá metido Kerimán? ¿Qué es eso? Qué raro Ayúdenme 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 Yo no puedo más Sáquenme de aquí Opa ¿Pero qué? Ayúdame ¿Qué demonios estás haciendo ahí? Ven, ven, ven Ahora dime ¿Cómo llegaste ahí afuera? Ay, no lo sé yo Me asusté y me tiré por la ventana como un gato Y después no podía bajarme Estuve a punto de caerme y de morir Ay, Osman Fue tan aterrador Mi gatita salvaje ¿Y qué te hizo ese animal? ¿Te hizo daño? Claro que no ¿Qué podía hacer? Solo le dimos un par de golpes a la pared Y después huyó ¿Hablas en serio? Por supuesto Mi caballero con armadura peleó por mí Ay, si eres mi héroe Fue una discusión más Anda a preparar un poco de té Claro, ya voy Yo también necesito un poco Ajá, anda ¿A qué se refiere? Sí, pero ¿qué hay de mí? ¿Qué pasa, Solmaz? Señor Tolga, no puede ser ¿Alguien compró el café y quiere que nos vayamos? No me importa si fue el mismo papa quien compró el café, señor Tolga ¿Tolga? ¡Maldita sea ese desgraciado! ¡Lo odio! ¿Qué pasó? Cuéntame Maldición, siempre tengo tan mala suerte Primero dime qué pasó El idiota de Tolga vendió el café ¿Cómo que ir, Alper? El que lo compró no nos quiere y nos está echando Ah, no puede, cariño, porque existen leyes ¿En serio? Sí ¿De qué hablas, Alper? Ya sabes, si te echa tendrá que indemnizarte La indemnización no es nada, Alper Eso es solo un mes de salario, no tengo ningún seguro ¿Y qué vas a hacer? ¿Ser una camarera toda tu vida? Ahora vas a tener que buscar un trabajo mejor ¿Conseguir un trabajo nuevo? ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Vas a quedarte aquí leyendo? ¿Por cuántos meses estuve pagando el alquiler, las facturas y todo lo demás en esta casa? Los resultados del ADN Cuando lleguen, ninguno de nosotros tendrá que trabajar Alper Ese conflicto va a durar años Solmaz, no voy a esperar que termine el juicio Tomaré el informe e iré a ver a Dilara Eso es todo Va a empezar a pagarme de inmediato, ya verás ¿Eso es lo que crees? ¿Que va a pagarte así, como si nada? Claro que sí Solmaz Que aterra a Dilara, más que nada en la vida Tú no, eso ya lo sabemos Ya sé que no ¿Pero qué sí? Ser humillada Le diré que si no paga, lo publicaré en los periódicos Y ya vas a ver, ella va a pagar Alper, ya intentaste hacer eso ¿Y qué te dijo? Que hicieras lo que quisieras Ella me mintió, y yo le creí ¿Piensas que te mintió? Alper, deja de soñar, despierta Escucha, conseguiré el informe Después la iré a ver y comenzará a pagar de inmediato ¿Quieres apostar? Adelante ¿Qué cosa? Si pierdes, vas a buscar trabajo y yo dejaré de trabajar ¿Y qué gano si pierdes? Si es que yo pierdo, voy a hacer todo tu trabajo Que de hecho ya lo hago Está bien ¿Por qué te acomodas? ¿No tienes trabajo que hacer? Alper, me despidieron, ¿entiendes? Me despidieron ¿Cuál es tu problema? Eres idiota Anda a pedir tu indemnización o no te darán nada ¡Anda! ¿Papá? ¿Qué ocurre? ¿Le pasó algo a Hazal? Hija, Hazal es infeliz donde Wulseren Porque se acostumbró a vivir aquí E hizo malas amistades ¿A qué te refieres? ¿Qué tan malas? Cariño, ya lo sabes, ella dejó la escuela Y después de eso, se hizo amiga de gente mala Por eso la traje aquí, para alejarla de todo eso Sí, está bien, pero no te he preguntado ¿Por qué la trajiste esta a su casa? Eres tan considerada, hija Pero, ahora que ella está aquí ¿Puedo volver donde Wulseren, verdad? No No puedes Lo harás cuando llegue el momento Pero no ahora Puedes verla Salir con ella, ir al cine Puedes hacer lo que quieran Pero te quedarás aquí ¿Está bien? Papá No me hagas enojar No por ahora ¿A dónde va tu papá? No me dijo Mamá, me enteré de que tomarás a Hazal bajo tu custodia ¿Tu papá te dijo eso? No, me lo dijo Hazal Cariño, todavía no es seguro Cuando el juicio termine, veremos qué va a pasar Tranquila ¿Entiendes? Veremos qué va a pasar Por supuesto, la demanda de Kansu va primero Ella es más importante como siempre Kansu viene primero Su bienestar es lo primero Me preguntó si venía de visita ¡Maldición! ¿Vengo de visita? ¿Qué pasa? Cariño, ¿estás bien? ¿Ya te instalaste? Estoy bien, estoy bien Me estoy acomodando ahora Estoy ocupada ¿Qué pasa? ¿Te oyes enfadada? No lo estoy Está bien Hazal, vas a tener que venir hoy No quiero volver a ese lugar No digo que regreses Mientras estés bien ahí Yo lo sepa Es más que suficiente Bueno, Bulseren, está bien Adiós Kansu, todo es Kansu Llámame aunque sea una vez Estoy aquí solo Moriré en el cuarto de un hotel Tengo que cortar ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasó? ¿Tienes mala cara? ¿Algo anda mal? No, papá, no Me alegro Bien Pensé que algo había pasado Papá, muchas gracias Salvaste la vida de mi hija La vida de Hazal ¿De qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Ella es mi nieta Ella es parte mía ¿Qué más podía ser? Hijo, ¿sabes lo que es la familia? ¿De qué estoy hablando? Como si supiera lo que significa ser una familia Papá, sí lo sabes Lo sabes Te llamé un egoísta Te dije que no pensabas en nadie más que en ti Pero ahora no fue así, papá Perdóname Ni siquiera pude salvar a mi propia hija Yo no fui un padre bueno a ustedes Nunca les di lo que necesitaban A ninguno de ustedes No fui un buen marido para tu madre Fui el peor padre de todos Siempre los amé Pero si nunca fui capaz de demostrárselo ¿De qué sirve? Papá ¿Recuerdas el año en que entré a la escuela? Lo recuerdo Había una tienda de comestibles de Hunsu Bacal Él era un idiota Lo recuerdo Hus no era un tacaño Siempre ahorró dinero y murió antes de poder disfrutarlo Yo era muy delgado en ese entonces Los chicos del vecindario me molestaban Y un día entramos a la tienda de comestibles Y algunos de ellos robaron dulces Y después me echaron la culpa Y yo no robé ninguno Hunsu me dio una bofetada ¿Te acuerdas? Y yo llegué a casa llorando Sí, y eras tan reservado que no me contestes nada Te pregunté quién te había golpeado, pero no Dennis me lo dijo después Me dijo que Hunsu te había golpeado Y tú saliste corriendo de la casa Fuiste a buscarlo Encontraste a Hunsu y lo golpeaste hasta enviarlo al hospital Y luego regresaste Fuiste en pijama Y mamá se enfadó contigo por lo que hiciste ¿Y recuerdas cómo me defendiste? Le dijiste que había ido a defenderte Y ella quedó sorprendida Que descanse en paz Lo hiciste por mí, papá En ese entonces Tú estabas en la casa, papá Ese fue el único año en que no te fuiste Te quedaste Después de eso te sentaste y me ayudaste a olvidar lo que pasó Me enseñaste el alfabeto Y al día siguiente de eso Yo conseguí mi medalla en la escuela Si he logrado triunfar en la vida Y ser lo que soy Lo que he logrado Ser presidente de tantas empresas Se lo debo a ese día, papá Vaya Sí Pusiste tu vida y todo en juego Salvaste a mi hija, papá Muchas gracias De verdad Sihan Hijo, siempre te quise Siempre te amé Pero yo era débil Era desequilibrado Era un hombre defectuoso Nunca te pude demostrar Cuanto te amaba en ese momento Era tu papá Y nunca te lo demostraba Te amaba Y tú no lo sabías ¿De qué sirve eso? Pero tú no eres como yo Tú le demuestras amor a tus hijas Eso Eso está bien Papá, muchas gracias Mi precioso hijo Señora Emine ¿Puede venir un segundo? Emine, yo me encargo Emine, no puedo encontrar mi maleta azul Canso, ¿qué haces, cariño? ¿Por qué quieres tu maleta? Me voy a casa de Wilseren Canso ¿Por qué te vas? ¿Es porque Hazal se está quedando aquí? ¿Es eso? Mamá, ¿cómo puedes pensar que es por Hazal? Por supuesto que no Entonces, ¿por qué lo haces, Canso? ¿Conoces la situación? Lo sé Pero ahora que Hazal regresó Yo también puedo hacerlo ¿No es así? Canso Oscar presentó una demanda para llevarte Entiéndelo No para llevarse a Hazal ¿Por qué la enviaste en un principio? No era necesario, ¿verdad? Canso Mamá, si Hazal pudo regresar porque era infeliz ahí, ¿por qué yo no? No eres feliz con nosotros No es evidente Tanto amas a Wilseren Tanto la quieres Mamá, no hagas esto Tan mala madre soy, Canso No, eres una muy buena madre Entonces, ¿por qué siempre estás queriendo volver con Wilseren? ¿No puedes quedarte un par de meses? Pero ella está sola Está bien, cariño Si quieres irte, hazlo No puedo detenerte Puedes hacer lo que quieras Está bien De acuerdo No iré No iré Hija, prométemelo Hasta que la demanda termine Te quedarás conmigo Promételo Lo prometo Lo juro Hija, te amo mucho y te extraño Quiero que te quedes aquí con tu familia Y yo también te amo Y nunca dejaré de hacerlo Pero siempre amarás más a Wilseren, ¿verdad? Por favor, no hagas esto Me estás poniendo triste, mamá Puedes amarla, Canso ¿Qué puedo decir? Después de todo es tu madre Mamá, ya basta Oscar Oscar ¿Por qué no vuelves a revisar la casa? ¿Tal vez regresó? No, ella no regresaría No con el dinero que tiene Debe haber puesto el dinero en un banco Eso es seguro Debe tenerlo con ella Estoy a punto de volverme loco, Engin No puedo creer que me haya robado Mi propia hermana Robándole dinero a su propio hermano ¿Quién sabe lo que está haciendo con él? Quizás fue donde ese osmán No, ya la busqué donde ese tipo y no estaba ¿Realmente la buscaste? Sí, hermano Incluso busqué en los armarios y no estaba ahí Esa rata ladrona Tal vez fue donde una amiga podría ser ¿Crees que mi hermana pueda tener una amiga? ¿Puede una ladrona tener una amiga? ¿Una mujer que roba el dinero de su hermano? Bueno, quizás debiste haberle dado algo, Sean Puso mucho esfuerzo en levantarte ¿Acaso eres idiota? Es mi dinero, yo me lo gané ¿Por qué le daría algo? ¿Qué te pasa? No, no eres idiota, es tu dinero Eres un tacaño, eso eres Si era tu dinero, entonces ¿Por qué no lo compartiste? Y así no estarías llorando ahora ¿Qué significa tacaño? Se va a gastar todo el dinero en un día ¿Qué hago? ¿Cómo se supone que voy a detenerla? ¡Osmar! Dime, ¿cómo me veo? ¿También te vas a comprar eso, Sultana? Sí, también lo compraré De acuerdo, pero ese vestido no es un poco... Quiero decir, ¿no gastamos demasiado? Es mi dinero, Osman, mi dinero Esto no es asunto tuyo Puedo guardarlo, tirarlo a la basura O gastármelo todo ¿No fuiste tú quien dijo que el dinero no importaba Que lo importante es ser humano? Sí, está bien, yo dije eso, es verdad Pero no te dije que tenías que tirarlo a la basura Ya te dije, lo tenemos que invertir en algo Pero si lo gastas así, es el capital para nuestro negocio Ay, Osman, está bien Si también lo vamos a invertir Ahora dime ¿Cómo me veo con este vestido, hermosa? La verdad es un poco... Se ve estupenda El vestido se adapta muy bien a su cuerpo ¿En serio? Te está mintiendo Le dice lo mismo a todo el mundo Si yo lo usara, me diría lo mismo Ese vestido se le ve muy bien Está hecho para usted ¿Sí? ¿Escuchaste, Osman? De acuerdo También voy a llevarlo Pásamelo para envolverlo No, 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 me lo llevo puesto Vamos a pagar, Osman Vamos a pagar esta cuenta ¿Cómo está? Hola, bienvenido Gracias Lo pagaré todo en efectivo Osman ¿Eh? Todos me están mirando Gastaste 600 liras Dios mío, 600 liras No, ¿cuánto es eso? Oye, Kiriman ¿Cuánto es 510 millones menos 600 liras? ¿Liras o euros, Osman? No, liras, liras, liras Escúchame, Osman ¿Estás contando mi dinero o qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¡Mira este tratamiento para la piel! ¡Está muy barato! ¡300 liras! ¿Sí? ¿300 liras? ¿Qué tiene de barato? Pero si evita el envejecimiento, Osman Es barato Es antiedad, Osman Antiedad De acuerdo Pero, mi sultana Tú no eres vieja ¿Ah? ¿Crees que eres vieja? Primero cumple 50 Y después te preocupas por eso Vamos andando No, no, Osman Voy a hacerme el tratamiento Mira Hagamos esto Lleva todo a la casa Y después Regresas a buscarme aquí mismo Ya habré terminado ¿Sí? Pero, Kiriman Yo tengo que ir a mi trabajo Mejor hagamos esto Vayamos a mi casa Y después iré a trabajar Vamos, vamos Pero, Osman ¿Para qué iría a tu casa? Déjame Quiero hacerme este tratamiento Vete si quieres, Osman Lleva esto a casa Y te vas a trabajar desde ahí Yo voy a entrar Y te veré esta noche Con mi hermosa Y nueva piel Ya verás Adiós El dinero se va Se va el dinero Como agua entre los dedos Y dentro de una semana No va a quedar nada Y voy a quedarme igual que antes Puede que pase un año Más de una vez Sin que te No va a quedar nada